Y se venga su canción ¡Oba! Para que se siente el canal de saludos ¡Ja! Y a por los leyes ¡Hija! ¡Oiga! Blanca cabellera Pero que no cha por que no duele A mi mamá igual Los besos ahora Para que seamos a verte La cuña mifona Una de yo ya está La cuña mifona Sabes que se ha hiponama Y envejo a esta mar Y por el morrer A que pareciera La cuña mifona La cuña mifona Y envejo ya está ¡Ja! 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 Música Música Que le enten hay que ser, se me está apoyando Música 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 Música